Pablo, desde aquí, desde el par de ver... Y venga, para que quede yo con esta papi... Y para ti tú... Ah, ¿se va a ir a cantar ya? Ay, yo que dice que se la asegura, que voy a cantar acá... Porque no voy a ir a la barra a cantar... Vaya a cantar de la barra, no importa... Ahora a cantar... ¿Quién va a cantar? ¿Cómo que así no me va a amar usted jamás? Aquí está Lady... ¿Dónde está el aplauso para ella? Y nos resta así... Por 107.1... ¡Bravo el palo! ¿Seguro tus amigos va diciendo que el amor me importa más de mí? Y al tiempo al lado mío, con un título cumplido y sin final... Y sé que es lo que te da quien le da, es lo que jamás quisiste dar... Tal vez yo le voy a cantar... 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 La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La, la La, la, la La, la Que me todavía es volver a trazar Tal vez yo le he logrado Tal vez yo le he logrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!